El empresario Mariano Elizondo, fue elegido por la AFA como presidente la nueva Superliga del fútbol argentino y será quien se encargará de la gestión del próximo certamen de primera división. El empresario fue CEO de Grupo Indalo y durante muchos años mano derecha de Marcelino Tinelli, presentador de TV y es vicepresidente de San Lorenzo. Además de Elizondo, la directiva de la Superliga quedará conformada por Jorge Brito, vicepresidente primero, Matías Lammens, vicepresidente segundo, Carlos Montaña, secretario, y Carlos Ahumada, tesorero, quienes fungirán en el cargo por los próximos cuatro años. Vamos a trabajar con gente dedicada el 100% del tiempo a mejorar los ingresos, a controlar los presupuestos, a tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el fútbol de primera división. Hay que trabajar de manera profesional, con equipos profesionales para generar recursos donde no hay. Debemos trabajar en mejores sponsors y en muchas cosas que no se venían haciendo, dijo Elizondo. La Superliga será la nueva estructura pampera encargada de gestionar a la primera división, desde el armado de torneos hasta la generación de recursos para los distintos clubes del fútbol argentino, siempre dentro de la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. El nuevo certamen de la primera argentina bajo la estructura de Superliga comenzará el próximo 20 de agosto y tendrá un receso del 10 de diciembre a fines de enero.